6 semanas de protestas contra el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, han dejado como saldo al momento 44 muertos, cerca de 1.000 heridos y más de 1.200 detenidos. En poco más de seis meses, el conflicto político venezolano ha registrado un brusco deterioro. Entre más firmeza presentan las movilizaciones opositoras, la represión del gobierno se muestra más radical. No se ha determinado una fecha para llamar a elecciones. Los últimos comicios legislativos fueron llevados a cabo en diciembre de 2015, en los que el oficialismo fue derrotado de manera abrumadora. En octubre de 2016, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunales penales para suspender la activación de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro que venía impulsando la oposición con firmas de electores. La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender las elecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte de su alicaída posición en las encuestas o un impulso de los precios petroleros que mejoraran la asfixia económica. Luego del procedimiento, los principales grupos políticos dejaron claras sus aspiraciones. Primero Justicia dijo que su único candidato a la presidencia era Enrique Capriles, Voluntad Popular postuló a Leopoldo López y Acción Democrática lanzó a Henry Ramos Alup. Ante esta situación, la respuesta del gobierno de Maduro fue inhabilitar políticamente a Capriles durante 15 años, condenar a 14 años de cárcel a López y demandar por supuesta insania mental a Ramos. Esto fue antes de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera, a finales de marzo, dos sentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional, lo que fue considerado por los diputados como un golpe de Estado. Ante esta situación, las protestas se incrementaron, pero acercaron de manera incipiente a los opositores con el gobierno, esto a finales de 2016. En dicho encuentro se exigió un cronograma electoral, el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y solución al desabasto de alimentos y medicinas. Sin embargo, las afirmaciones gubernamentales de que la nueva constituyente tendrá carácter originario y plenipotenciario han traído más dudas que calma. La Asamblea Unicameral denunció la propuesta como ilegal, pues aunque existe la posibilidad de reformar el poder legislativo, también está el peligro latente de que Maduro disuelva la Cámara, de mayoría opositora, afianzando así su mandato. Con información de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.